La voz del mar Se trataba de hacer una antología que captase la atención y el interés del lector hacia este aspecto, este elemento decisivo en toda vida humana, en la vida de los seres humanos, el agua. Y todos estos poemas tienen ese elemento, ¿verdad? Buscan, persiguen, expresar hasta qué punto el agua es un compañero o una compañera fiel a la vida humana. El texto que he escrito para el libro es un relato originario, se refiere al origen del agua en el mito de la creación. Los cuadros que presenta esta exposición son radiolarios, que son unos seres vivos que forman parte del zooplacton. He elegido estos seres porque durante mucho tiempo estuve pintando el universo, el macrocosmos. Y ahí me di cuenta que los mismos patrones de geometría, proporción, armonía, equilibrio, que veía en el macrocosmos, se presentan exactamente igual en el microcosmos. Simplemente me metí en una bañera, en este caso, pensé en la historia, dejé que el agua me llevase y recordé la historia de un amigo mío, que se llama Ignacio, que murió. Y a partir de aquí la transcribí, con lo cual me la trajo el agua, por decirlo de alguna manera, la historia. Cuando buceamos, pasamos a otro plano, a otra dimensión. Todo cambia. Cambia la luz, el color, el sonido. Incluso el tiempo parece tener otra pulsación. Escribir sobre el agua solo puedo hacerlo desde donde yo soy. Se puede decir que Santiago estuvo, como todas las ciudades, inmóvil, pero estuvo ahí parada siempre. Y sin embargo es una ciudad muy dinámica, una ciudad porque recibe corrientes constantes de gente, durante siglos de gente que viene aquí. Entonces ese diálogo, para mí, era el diálogo entre la inmovilidad del santiagués, la memoria, la continuidad del santiagués, del que está siempre aquí, recibiendo gente y la gente que viene. En realidad no pretendía hacer lo que finalmente ha salido, que es estas captaciones de la luz penetrando por las gotas de agua y descomponiéndose los colores del arco iris. En este momento mágico donde la luz, cuando la luz pasa por las gotas de agua y descompone todos estos colores, pues fue algo que me vino dado, que no lo perseguía. Me surgió inmediatamente la idea de hacerlo sobre Narciso, sobre el mito de Narciso. Busqué darle la vuelta y convertir a Narciso en mujer y que todo transcurriera en un escenario un poco difuso temporalmente y geográficamente, que no se supiera muy bien la época, para potenciar esa cosa un poco legendaria del mito. El agua es el espejo del cielo, de lo cenital. Cuando el cielo cambia, las tonalidades del agua cambian. Esa luz que intenta flotar en lo inmaterial, que es el soporte del cuadro. Y lo interesante, yo creo, es que el cerebro tiene que completar la obra. Precisamente la gracia de escribir la historia o la desgracia es que tú no sabes por qué lo haces y, sobre todo, no lo haces para dar ningún mensaje a nadie. Soy un gran bebedor de agua. Y eso, no sé, me ha salvado, pues no se me ha salvado, o me ha ayudado a, digamos, a llevar con una cierta dignidad mi otra gran pasión, que es el alcohol. La obra mía, esta obra que ustedes ven, que pueden ver, pertenece a ese momento, el momento en que yo realmente la preocupación por la naturaleza y los cambios de la naturaleza ha sido fundamental. Lo que sucede a mi alrededor está todo planificado a ciertos compartimentos del espacio en relación al fenómeno productivo. Y evidentemente que todo esto tiene, juega mi papel, importantísimo, el agua. El vaso de agua. El vaso no es una medida. Sino su estancia solamente. Una terraza pide al sol. Solo la luz en que se basa. Terraza alta en su mañana. O luz altiva ya le basta. Más alto el vaso no es más alto. Ni menos hondo si se alza. Lo que reposa en él reposa. Sin ser más cosa que mirada. Genússedi. Ni menos hondo si se alza. La luz altiva ya le basta. Ni menos hondo se alza. Todas la luz y te abone. Ni menos como el mar. Visión de toda la luz. Es decir, ¡hom! Lo que pasa cuando se alza. Hola, mira cómo le importa. Solo por la luz. Gracias por ver el video